Ahora estoy yendo a los pies. ¡Balomino! ¡Balomino! Me parece mucho a la playita del Cali. Solamente que no tiene esa caída rápida. Aquí pues es bien gradual. Ya estoy bien lejos de Norica como pueden ver. Y el agua la tengo aquí. Llevo 20 años en Puerto Rico. Y nunca había venido a esta playita. Nunca mejor vista había venido a Palomino. Y dicen definitivamente si la recomiendas. Y este tiene la posibilidad de venir acá. Ya sea con un barco pesquero. O con alguien que tenga un bote. O si estás quedando en el hotel de conquistador. Definitivamente creo que venir. Es muy muy bonito.